El de siempre Te he querido olvidar, que fuiste mi primer amor, aún he podido sacar de mi mente tu recuerdo Te he querido olvidar, lo he intentado mil veces, y no lo voy a lograr, es imposible Siempre he cantado por ti, y muchas noches lloré, al no sentir la pasión, de tus besos No me resigno a entender, que algo tan bello acabó, que tengas nueva ilusión, que pudo pasar La noche fue testigo fiel, de aquel momento de pasión, cuando me entregaste tu amor, esa fue tu primera vez Como es que puedes olvidar, que fue aquel que te hizo mujer Como es que puedes olvidar, yo no lo he podido lograr, porque Mi gran amor, mi primer beso, eres tu Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Liliana López Patiño, linda Sandra Yanet, la única en mi corazón La gran Lolita Hernández, en Medellín No lo puedo soportar, no resiste mi corazón La idea de que tú no estás, me pone triste Si estando juntos tú y yo, nos prometimos Tu amor eterno y ahora muy lejos, te fuiste Puedes marcharte de mí, lejos tú te puedes ir Pero nunca olvidarás, lo que fui para ti Tu gran y primer amor, nunca se te va a olvidar Siempre en tu mente estaré, como tú estás en mí Quisiera volver a sentir, ya viví todo junto a ti Cuando me colmabas de amor, y yo te daba mi calor Donde te encuentro llorarás, cuando escuches esta canción Puedes venir, te esperaré, no hay rencor en mi corazón Porque mi gran amor, mi primer beso Eres tú, aún no te olvido Porque eres mi primer amor Mi gran amor, mi gran amor Mi gran amor, mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Aún no te olvido Porque eres mi primer amor No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Ni estoy pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Y para qué Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Y para qué Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente que todavía te amé A decir que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente Tarde lo que ahora me dices Un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá que equivocada estás Y te verán llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Para los que siempre estarán con nosotros Juan Carreño y Víctor Pascuales Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida y que te hizo feliz Si reconoces lo que sufrí yo Por tus mentiras por dejarme así O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que ya es muy tarde No habrán rollo que ya es muy tarde No habrán rollo o lluvias y primaveras Que una flor se ha muerto puedan revivir Oye amor mío en realidad quisiera que esto no sea cierto Y verte sonreír Pero no creo porque de igual manera Como yo ahora sufro Deberás sufrir Y te verán llorar Y te verán llorar Ya te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Te lo dije una vez Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Ya no me muero Te lo dije una vez ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si, si Siempre semillas de amor En tu alma de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala Uno supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Y así se cree Y así se cree Y así se cree Y así se cree Es el pimiento Aníbal Uribe Andrés Marroso Y el Gustavo Turizo ¡Ayú! ¡Ayú! Porque tenías que fingir Un amor que no sentías No tenías necesidad Aparentar que me amabas Si me hubieras explicado Te hubiera entendido Pero más duro me dio Al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras Un corazón de piedra Donde la semilla nace Pero no echa raíces Crece solo de apariencia Y luego se marchita Por eso no resultó Haber sembrado en tu vida Sí, sí Quise contigo en un amor Y me he quedado solo Creo que siempre en tierra Mala No supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseña todo Entonces eres tierra Entonces eres tierra Mala porque no nació En ti Que el amor que yo soñé Nunca floreció En ti Que el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Sonia Corina y Murián a todos Vámonos bien Música Ya eres Sánchez Y ya que tienes que ver Este es nuestro regalo A tu ventana A tu ventana He venido a cantarte esta canción Mi serenata Como regalo Por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas Que en madrugada Feliz entonan un acordeón Yo y mis amigos Eparrandados Nos unimos a la celebración Despierta corazón Porque ha llegado Tu amor eterno Que humilde pide perdón Si te he ofendido En algún momento No empieces a dudar Por las intrigas Que a diario inventen Si tu sabes la verdad Que es a ti A quien mi alma quiere Sana la ventana amor Déjame mirar tus ojos Porque ellos me vuelven Porque ellos me vuelven loco Como la luna al sol Tomo un plago de mi cor Formando una algarabía Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Para la voz hermana Amor Maricola DJ Gobierno Montería Semana Apropa Tiene Mes de Ven Ay Ay Y Y Y Y Y Y Y Y Ya los luceros se están marchando Un nuevo día va a comenzar El aire fresco de la alborada Con suave arrullo empieza a cantar Se escucha el eco de melodías Y con sus mayas las penas se van En esta fecha tan esperada Todos te desean felicidad Que cumplas mil años más Dios te bendiga por ser tan buena No deseo verte llorar Porque tus lágrimas me condenan Comprende que el amor es un misterio de tiempos viejos Ni el más sabio descubrió de que nacieron tus sentimientos Mil disculpas les darás a todos tus vecinos Diles que fue tu amigo quien destinó a despertar La calma volverá A recordar la mañana Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Para las niñas Amistad y animar la villa Juan Carlos Almeida Hoy te vi diferente otra vez Más bonita Piñendo tu risa Con otro argumento Con otro papel Hoy te vi Decidida a vencer Que en tu vida No hay cosa más linda Que tener a un hombre Rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo Y todo el poder De que te sirve una jugada aventura entera A la deriva de tu tiempo Que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce Que tu eres su suelo Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Que aquella persona Cambio tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Y todo el poder De que te sirve una jugada aventura infiel A la deriva de tu tiempo Que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce Que tu eres suelo ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! A su patadera y triste tarde Una brisa que un día te alejó Ignoraba que precisamente en un paraje oscuro tu fuego impresó A esa brisa le duele su error No pensaba que un viento más fuerte te traería de vuelta con mala intención Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te exigió la elección La moraleja de esa fábula del amor ¿A dónde se fue tu ternura y aquella dulzura con toda la gente? Ya no es natural tu sonrisa, ya no eres la misma Todo el tiempo miente ¿Qué puede esperar de la vida? Un alma perdida que no ama ni siente Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te exigió la elección La moraleja de esa fábula del amor Tú eres el cuerpo por donde corren mis penas Y eres la base que sostiene mi cabeza Yo soy el campo que hayaste abandonado Y con cariño en su extensión lo has ganado Tú dibujaste maravillosos ocasos Y amaneceres de colores al pastel Yo te proveo el fruto que has cultivado Yo te amo con sorpresa y tú eres luna Que alumbras el nocturno de la ilusión Yo bajo las estrellas de una en una Para alumbrar la escena de nuestro amor Tú eres la mañanita de brisa fresca De un cielo despejado de lingo azul Tú eres el desayuno de crema y fresa Yo soy la melodía de tu canción Y así somos tú y yo Un solo cuerpo, un corazón Una canción de amor Tú y yo Edwin y Fernando Vélez Están en mesa ¡Qué sentimientos! Los de siempre Germán Carreño y Víctor Pascuales Para el gerente Armando Hernández López Tú eres la fuente Que enfríe el calor de mi cuerpo Mis manantiales Solo corren por tus patios Tú eres la tierra Donde sembré mis olivos Para que crezca Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que Dios sustrajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Tú eres ahora Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Para el doctor Juan Carlos Que hizo las troncos Diez tarde te tienes que marchar Y yo me quedo solo Deseando que el momento de partir Y se detenga en el reno Las olas te hacen largas Un infierno Si no estás conmigo Un día es tan lento Parece un siglo Sé que me va a encontrar La mañana sentado en la cama Ya no podré dormir Sucede siempre Que me tienes que dejar Que diera Porque desde este momento Nunca más te marqué Cada mañana Poder besarte Ya yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tú me amas Quédate aquí Que sea por siempre Tu habitación Cada segundo Cada segundo De soledad Es un infierno Que llega a mí Que quema Y siento Que hace morir Y no lo vivo Cuando tú estás Por Dios Que después de decirte Amo lo más bonito En la vida Es pronunciar tu nombre No sé No sé No sé Pero quiero vivir contigo Que tuyo sea mi destino Por Dios vuelve a mis brazos Ven aquí Que yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tú me amas Quédate aquí Que sea por siempre Tu habitación Por Dios Que sentimiento Que sentimiento Roy Mergen y Joana Y Carlos Andrés En la ciudad bonita Yuiева Angustiado por saber de ti quizás cuánto me espera Si no sabes cuándo podrás volver y cuándo podrás escapar Espero tu regreso sea más pronto que antes de esta cita No sé si aguante por tantos días No puedo verte ni vente lejos cuando intento hablarte Temes contestarme la llamada porque pueden escuchar Quédate junto a mí que sepa el mundo de nuestros amores Libera tu alma de los temores Que yo no quiero seguir así a la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí y ser más triste cuando te vas Venga mi cuerpo que soy calor que la mañana te encuentre aquí Y que despierte cerca de mí como latidos del corazón Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Capitán José Miguel Sancudo Grillo No me pregunten por ella No me pregunten cuándo volverá No hagan más grande mi pena No hagan que llore y la recuerde más No hagan más grande mi pena No hagan que llore y la recuerde más Ella se ha marchado de mi vida Siguiendo lo que le dictaba el corazón Y él le dijo que no me quisiera Se dejó confundir, se dejó confundir En la vida he tenido mil amores Pero a ninguna quise Como te quiero a ti Vuelve conmigo No es justo que sufras Y que me hagas sufrir Y que me hagas sufrir Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Para un toque de suerte Comparren el mar fuertes Guadcar los villán Lo más triste es el olvido El que hoy me has dado, Dios, ¿qué puedo hacer? Ya sé que tanto lloraste Que hasta juraste que ibas a olvidar Ya sé que tanto lloraste Que hasta juraste que ibas a olvidar Que ibas a olvidar que fuiste mía Que ibas a olvidar cuando te hice entremecer Y que de la morgada sabías Y que yo te enseñé, todo te lo enseñé Aquella noche cuando me jurabas Que de mi lado nadie te podía separar Que triste cambio hoy me ha dado la vida Y hoy no te tengo Y hoy no te tengo Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu olvido aprendí a llorar Como negar que te amo Si se nota que te quiero Como poder ocultarlo Dentro de mis sentimientos Como negar que te extraño Que me muero por tus besos Como escapar del encanto Que tienen tus ojos tiernos Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda Es que nadie es tan linda Que solo una sonrisa Me obliga a llorar Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Y a llenarte la vida De las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Y así se quieren John Rubio y Dina Castañeda En Norte Rey Y en Paraguay El gran Florencio Almada ¡Adiós! En Peragüez Si yo, en Cabo Rojas Aquí con Ibaguey Como ocultar lo que siento Cuando te tengo a mi lado Como ocultárselo al viento Si es nuestro mejor aliado Cómo escapar del silencio Si estamos enamorados Cómo olvidar un te quiero Que ayer salió de tus labios Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda, es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar un mundo de caricias Ya llénate la vida De la cosa más fiel Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir mi amor sin ti Y en mi corazón Y en mi corazón Yo te juro que en aquel año yo te amaba Tanto que todo lo hacía pensando en ti Ese era un año en que tus cartas me alegraban Y en que añoraba estar cerca de ti Pero los sueños y el deseo del triunfo A veces cambian los sentimientos del hombre Y el egoísmo viene a salvarte de uno Hasta el momento en el que el hombre se corrompe Mis sueños de gloria cambiaron mi vida Mujeres parrando a mi rutina fueron Y buenos elogios hincharon mi alma Y mis sentimientos desaparecieron Y todo el amor que sentía por ti Poquitico a poco fue desvaneciendo Y un día que no tuve no pensé ya en ti Tus cartas hermosas nunca más leí Me olvidé de todo lo que tú me amabas Desprecié tu amor solo por seguir Tras una ilusión que yo decidí Y tu sufrimiento poco me importaba Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargas porque pienso en ti Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caora Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caora Traté mil veces de encontrar un amor bueno Que reemplazara al que tú me sufristejas Pero me encontré fue corriendo tras el viento Pues me esforcé por lo que era vanidad Y sin quererme fui volviendo un hombre malo Capaz de hacer sufrir a la que más me amaba Y mientras ella pasaba los días llorando Yo sinvergüenza con otras me emborrachaba Ahora vuelvo solo triste y derrotado Queriendo encontrar lo que yo un día dejé Pero un hombre bueno de ella enamorado La cubrió de amor y ganó su querer Y para más pena los dos se han casado Ya tienen familia y yo que voy a ser A aceptar la verdad que haya desperdido Que nadie se para lo que Dios ha unido Y pagar el precio de error cometido Sembra una atracción y mil recibí Desprecié un amor y despreciado fui Te causé un dolor y hoy me está doliendo Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargan porque pienso en ti Alejandro Alberto Rosario ¡Papeto! ¡Papeto! Adiós ya me voy, es mi despedida Creo que es lo mejor, así no puedo continuar Siempre estoy triste, todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí tan solo el olvido de tu parte Soy hombre y como tal tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre perfecto Soy solo un pobre humano que un día su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó Quiero ser muy feliz Sé que un día lo voy a conseguir Si tu amor me hace mal Quiero vida pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mí Voy a olvidarte Quiero sacarte de mí Doctor Oscar Garcanosea en Valle del Parque Y Rodrigo Castillo en Medellín ¡Adiós! Liliana Patiño Liliana Patiño Rolando Serrano Rolando Serrano Y Rafael Rodríguez ¡Incólita! Un día volveré Cuando pase el tiempo Y del fuego aquel Solo haya cenizas Que no teme Cuando en mi interior Me sientas seguro Que murió tu amor Que ya nada queda Que todo acabó Cuando pueda mirarte a los ojos Sin temor a sentir Ese algo que tiene tu mirada Que confunde Volveré Volveré Cuando pueda mirarte Y te pueda decir Gracias por los felices momentos Que a tu lado viví Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Quiero sacarte de mí Voy a olvidarte Voy a dejar de mí Israel Savera Lucy Riatti Y Mariela Ojera Chucho y Henry Ortiz Los hermanos que se quieren Adiós Adiós No necesitas irte Para hacerme Para hacerme falta No necesitas vestirte de gays Para hacerme feliz Tampoco debes ser más Para hacer más De lo que quiero Tan solo quiero vivir Junto a ti Mirar junto a ti Y el cielo Contigo puedo tranquilo Morir Sabiendo que así Te quiero Si revelaras tus ilusiones Yo elevaría mis intenciones Y te daría mi tierra Mi cielo Por verte feliz Si tu buscaras a Dios conmigo Sería Dios mi mejor testigo De que te amo Y que no hay en el mundo Quien te ame así Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo 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 Y te daría Un millón de bendiciones Escondidas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas Al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios Se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Música Música Como me duele el alma Cuando estás conmigo Música Y me confiesas que debes partir Y alejarte de mí Quiero que sepas que si un día te vas Iré contigo Puedes vendarme los ojos que yo Iré donde tú me lleves Puedes llevarme tranquila que yo Iré porque tú me quieres Si tú guiaras mis ilusiones Dios me daría diez mil canciones Para que pueda enseñarte el amor Que yo siento por ti Y si pudiera darte un beso En un instante En un instante me harás tu preso Me arrobaría las llaves a amar Para nunca salir Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Y te daría un millón de bendiciones Disfrazadas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas Y al fin entiendas Al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios Se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Ven que te quiero aquí conmigo Gracias por ver el video